¿Cómo están mis amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, espero que se encuentren muy bien. Pues en esta ocasión he decidido hacer este video de forma didáctica nuevamente para explicar cómo conectar un inversor cargador solar. En este caso, como ustedes recordarán en la mayoría de mis videos solares, pues nos enfocamos en este dispositivo que es un inversor todo en uno. ¿A qué me refiero con un inversor todo en uno? Pues bueno, a que este va a recibir la energía proveniente de la red para gestionarla con la energía proveniente de los paneles para poder cargar nuestras baterías o en su caso requerir esa energía de las baterías y nosotros poder energizar nuestras cargas. A eso me refiero con un inversor todo en uno, ya que no requerimos de otro dispositivo electrónico que gestione la energía más que las protecciones que ustedes pueden ver aquí para proteger nuestro mismo inversor. De este lado de igual vamos a necesitar protecciones que al menos en este diagrama no se ven, pero lo vamos a ver más detalladamente para proteger nuestros paneles, proteger nuestras baterías y de igual manera proteger nuestra instalación eléctrica que nosotros necesitamos suministrar. Y pues en sí, en resumen, eso es de lo que se va a tratar este video. Si a ustedes les interesa, les invito a que se queden para que lo podamos ver de forma más detallada. Muy bien, a primera instancia, estos componentes son los que una casa común y corriente deben de contar. Primero que nada, pues tenemos el suministro de energía proveniente de nuestro proveedor de red y este a su vez, esta energía va hacia un medidor, ya sea análogo o digital, que mide la energía que nosotros hemos consumido proveniente de ello. Posteriormente, esta energía debe de pasar hacia un tablero de protección. Este tablero de protección debe de contar con unos termomagnéticos o fusibles para proteger la casa o las zonas de la casa que estas queremos energizar, para poder encender nuestras luces o dispositivos electrónicos con las cuales cuente nuestro hogar. A grandes rasgos, así es como funciona la mayoría de las instalaciones eléctricas y por lo general, cuando nosotros queremos hacer uso de la energía solar, nuestra gran incógnita es cómo conectar este dispositivo. ¿En qué parte de nuestra instalación tenemos que colocar este dispositivo? Para que ese dispositivo funcione con nuestros paneles solares y en su caso, con las baterías, si es que en algún momento nuestro suministro eléctrico no existe o falla. Este ejemplo lo voy a hacer para instalaciones eléctricas que funcionan a 120 volts. Este tipo de instalaciones cuentan con tres cables principales provenientes de nuestro proveedor de red. El primero es la línea, que de acuerdo a la norma o la región donde se encuentren, esta puede estar identificada como se muestra en la siguiente imagen. De igual manera, contamos con un neutro, como se muestra aquí, y contamos con una tierra física, que esa normalmente la tenemos que colocar nosotros en nuestro hogar. Muy bien, de acuerdo a esto, nosotros vamos a agarrar estos dos códigos de colores para que sea visible en el entorno que estamos ilustrando. Vamos a agarrar el cable neutro de un azul claro, vamos a agarrar la línea de un color rojo y vamos a agarrar nuestra tierra de un color verde. Por lo cual, nuestra instalación actualmente debe de quedar de esta forma. Tenemos nuestro suministro de red de nuestro proveedor y nuestro medidor. Por lo cual, a estos les debe de llegar el cable de línea que estamos representando de color rojo y el cable de neutro que estamos representando de color azul. Que simplemente voy a poner una L de línea y aquí voy a poner la N de neutro, para no confundirnos. Esto es lo que provendría de nuestro proveedor de red. Del lado de nuestro hogar, como les comentaba, nosotros debemos tener unas protecciones, ya sean unos fusibles, unos contactos térmicos, para proteger nuestras cargas de nuestras casas, ya sea general o por zonas, de un cortocircuito o de una perturbación externa a nuestra casa. Por lo cual, a la salida de nuestro medidor debe de ir a nuestro centro de carga o de protecciones, de igual manera la línea y el neutro. Y este centro de carga debe de contar o estar aterrizado a nuestra tierra física. Por lo cual, a la salida de nuestro centro de carga deben de ir estos cables ya hacia nuestro hogar para que puedan encender todas nuestras cargas. Muy bien, entonces, una vez explicado esto, la pregunta es, ¿dónde va nuestro controlador inversor de carga solar? Y la respuesta es muy sencilla. Ese se va a colocar en este punto, aquí. Y a continuación mostraré más detalladamente cómo es que debe ser la conexión. Muy bien, viendo la parte baja de nuestro inversor, las entradas que debemos identificar son las que voy a marcar a continuación. Es la entrada de corriente alterna, que está como AC Input. La salida de corriente alterna, que está como AC Output. Tenemos la entrada de corriente directa de nuestras baterías, que se logra ver aquí, inclusive son unos hoyos circulares grandes en este modelo de inversor. Y tenemos las entradas de nuestros paneles solares, en la parte superior, donde les muestro. Entonces, una vez teniendo esto, la secuencia en la que los vamos a conectar primero es, vamos a conectar primero nuestras baterías, posteriormente nuestras entradas y salidas de corriente alterna, y hasta el último nuestros paneles. Muy bien, entonces ya habíamos quedado que estamos trabajando con corriente alterna a 120 volts, a una línea, el cual la línea la estoy representando de color rojo, el cual la línea la estoy representando en color rojo, y el neutro la estoy representando en azul claro. Muy bien, hasta aquí es lo que nuestro proveedor de red debe de suministrar. Vamos a concentrarnos en cómo conectar nuestro inversor. Y primero, vamos a conectar las baterías. Donde se encuentra el conector de baterías, como les había comentado, está en esta parte, donde dice DC Input. Echando una vista grande hacia esa parte, así es como vamos a encontrar el conector del inversor para conectar las baterías. En la parte interna muestra dónde se conecta el positivo, que viéndola así como se muestra la imagen, está en la parte izquierda, y tenemos el negativo que se muestra en la parte derecha. Entonces, con base a ello, y aquí representando nuestra batería de esta forma, tenemos que conectar nuestras baterías de la siguiente manera. La terminal positiva al positivo de nuestra batería, y la terminal negativa al negativo de nuestra batería. Hay que recordar que este inversor funciona a 24 volts de corriente directa, y podría demandar una corriente máxima de 110 amperios instantáneo, de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Por lo tanto, a esta batería debemos de colocarle un breaker de protección de corriente directa a 110 amperios. Así es como debería de estar conectada la parte de nuestras baterías, negativo con negativo, positivo con el positivo, sin olvidar el breaker de protección de corriente directa. Aquí no funciona uno de corriente alterna, debe ser un breaker de corriente directa a 110 amperios. Por lo cual, podemos determinar que el calibre de nuestro cableado debe de ser el apropiado para funcionar a 24 volts, y con esa corriente que podría demandar máximo nuestro inversor. Por lo cual, de acuerdo al fabricante, un calibre 2 o un calibre 0 es más que suficiente para poder hacer esta conexión de nuestra batería. Muy bien, vamos a seguir con la conexión de entrada de corriente alterna. Para esto, el inversor internamente cuenta con un breaker de 40 amperios, para protegerse este de un cortocircuito proveniente del lado de corriente alterna. No está de más nosotros de igual manera colocar un breaker de protección, de acuerdo al cableado que nosotros tengamos en nuestro hogar. Por lo tanto, voy a agregar un breaker de protección general antes de conectar mi inversor. Por lo cual, voy a tener que traer la línea de mi instalación a la entrada de mi breaker y el neutro. De igual manera, hay que recordar que esta protección ya debe de estar aterrizada en nuestro hogar, con tierra física. Y a la salida de esta protección, ya la vamos a poder conectar a la entrada de nuestro inversor. ¿Cómo va a ser esa conexión? Pues va a ser tal cual se las muestro a continuación. Muy bien, viendo de una forma más cercana a la entrada de nuestro inversor, podemos ver que la bornera de corriente alterna es la que se muestra aquí. ¿Cuál es el orden de conexión? Pues bueno, aquí nos marca de forma gráfica el mismo inversor. Por lo cual, de acuerdo al código de colores que hemos escogido, este va a ser la tierra física, este va a ser la línea y este va a ser nuestro neutro. ¿Cuál vamos a proceder a ser la conexión en nuestro diagrama general? Vamos a bajar con nuestra tierra, posteriormente con nuestra línea y al último con nuestro neutro. Y de esa forma tenemos conectada la entrada de corriente alterna. ¿De cuántos amperios hay que calcular este protector principal? Bueno, eso realmente lo determina el calibre del cual esté hecha su instalación. Si el cableado de la acometida del suministro de red hacia nuestras cargas es de calibre 12, muy probablemente de 20 amperios es lo máximo que soportaría ese cableado. Por lo cual, nuestra protección podría ser de 20 amperios. Si el cableado está hecho de un calibre 10 o inferior, ese cableado puede soportar una carga de 30 amperios o más. Por lo cual, esta protección podría ser de 30 amperios o superior. Por lo cual, por eso mismo, esta protección es de acuerdo al cableado de su instalación para ser colocado. Muy bien, vamos a proceder a conectar la salida del inversor hacia nuestras cargas. Para esto, de igual manera, yo voy a colocar un tablero de protección que voy a representar de esta forma. Y la conexión, de igual manera, es muy sencilla. En la parte de nuestro inversor, lo que vamos a ver es lo siguiente. Ahora vamos a trabajar con las borneras inferiores. Como podemos ver, es la salida de corriente alterna. Aquí lo marca con una línea. La entrada son estas borneras superiores. Las de salida son estas borneras inferiores. Y de igual manera, el orden es el siguiente. Primero, vamos a conectar la tierra. Posteriormente, vamos a conectar la línea seguida de el neutro. Y aquí, la única conexión que podemos puentear es la conexión de tierra. Aquí podemos hacer un pequeño puente, un pequeño jumper, para que nuestra tierra sea común en nuestra instalación. Pero no podemos hacer lo mismo con la línea y el neutro. Solamente el jumper lo podemos hacer en la tierra. De forma general, se va a ver de esta forma. Como les había comentado, podemos hacer un jumper de nuestras tierras. Y posteriormente, esta tierra va a ir conectada a la tierra de nuestro tablero de protección. Posteriormente, vamos a agarrar la salida de corriente alterna de nuestro inversor para conectarlo a nuestro tablero de protección de la línea. Y por último, vamos a hacer lo mismo, pero con el neutro. Ahora sí, este tablero de protección, ya sea que sea de igual manera uno general para toda nuestra casa. O aquí ya podemos hacer división por niveles, por zonas, por cargas, etc. Ya cada uno lo determinará en su hogar. Y por último, pues bueno, de nuestro segundo centro de carga, ahora sí ya va conectada a nuestros contactos de nuestro hogar para poder energizar nuestras cargas. Por último, lo que nos quedaría conectar serían nuestros paneles solares. En el caso de este inversor, soporta 2000 watts en paneles en un rango de 30 volts de corriente directa a 95, si mal no recuerdo, volts de corriente directa. Esto quiere decir que si tengo paneles de 250 watts, puedo colocar 8 paneles de 250 watts. ¿Cómo los tendría que colocar? Pues bueno, puedo colocar 2 paneles en serie por 4 paneles en paralelo, para estar dentro de los rangos del voltaje ideales del controlador MPPT. De esta forma, solamente voy a representar los paneles de esta manera y de igual manera, poniendo la representación de un cable positivo en color rojo, voy a conectar la terminal positiva de mi inversor a mi panel positivo y la terminal negativa de mi inversor al cable negativo de mi arreglo de paneles. De igual manera, tenemos que colocar una protección en la parte positiva de nuestro arreglo de paneles, ya sea un fusible o un interruptor para proteger el arreglo de los paneles. Y de esta forma, mis hermanos, como pueden ver, realmente la instalación es muy sencilla, tan sencilla que lo puedo ilustrar en Paint, ilustrándoles de una forma general, pero a la vez detallada en las borneras de este controlador, cómo se debe de hacer la instalación en sus hogares. Y en algún momento que nuestro suministro de energía proveniente de la red falle, nosotros podamos seguir suministrando nuestras cargas a través de nuestras baterías y paneles solares. Y de esta manera, mis amigos, es la forma en que estoy terminando este video. Espero que esta información les ayude para realizar las instalaciones de sus sistemas solares y empezar a aprovechar la energía solar al máximo para nuestros hogares. Sin más por el momento, me despido siempre deseándoles lo mejor y nos vemos en un futuro video. Cuídense mucho y hasta pronto.